¿Qué opinas de la promesa del candidato sobre la universidad? Pues que se cumpla y pues que a nosotros como jóvenes nos está beneficiando porque así tendremos muchas oportunidades de conseguir más trabajo y nos pueda ayudar. ¿Qué le dirías al candidato? Que pues que sí le hiciera y que le hiciera en el municipio de Huecoxta. En cuestión del campo, ¿te gustaron las propuestas que dio en este momento? Sí, sí, sí me gustaron. ¡Vamos! ¡Vamos a darles ese apoyo que se respaló en la región de nuestro estado! Pero así como vamos a trabajar en eso para que podamos tener empleo, para que podamos tener empleo. Para que podamos estar estudiando, para que podamos ayudar al campo y trabajar para el campo, hay algo que todas y todos tienen que tener. Y es una buena salud. Y por eso tenemos que mejorar nuestros servicios de salud. Porque yo sé que se ha hecho mucho para la infraestructura de salud, pero sé que hoy en día hacen falta medicinas. Sí, sí. Que hacen falta médicos. Sí, sí. Que hacen falta enfermeras. Sí, sí. Y además que nuestros centros de salud solamente abren de lunes a viernes. Y cuando haces enfermo el viernes, pues te tienes que esperar a lunes. Y imagínense decirle a un niño, espérate a lunes tres días enfermos para que te vayan a atender y para que te vaya yo a recetar y a la medicina. Por eso, por eso, quiero comprometerme a que aquí tengamos abiertas todas las clínicas los siete días de la semana para que les demos a ustedes los servicios de salud que se merecen y que les permitan. Y también vamos a rehabilitar nuestras clínicas. Los centros médicos, hay que rehabilitar los centros médicos de Huaybosa, los de Teficial y también los de Apacio. Porque los tres necesitan que les demos una rehabilitada a sus centros médicos para que estén en mejores condiciones. Vamos, vamos. ¡Fuaybosa! 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 El Porta llena universidad, caray. ¡Fuaybosa! 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 Y ustedes, los tres, Teficial también quiere la universidad, Teficial. ¡Fuaybosa! 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 ¡Fuay pidiendo al rango de muchos ángeles un gran trabajo por el... Así como vamos a trabajar apoyando a nuestros productores de mesquilla, trayendo agua potable a las familias, hay que traer fuentes de empleo a esta zona de nuestro estado. Ahora, ustedes invierten mucho tiempo en el transporte público para ir de sus casas al trabajo. Tiempo que pierden en el transporte público. Un trabajo que no les queda cerca de casa. Por eso, lo primero que hay que hacer es traer oportunidades de trabajo cerca de casa. Traer oportunidades para los jóvenes que nos están pidiendo y pidiendo espacios educativos aquí cerca, para que los jóvenes se puedan preparar, para que puedan tener oportunidades el día de mañana. Oportunidades de trabajo para los hombres trabajadores de esta región del estado. Y algo muy importante, oportunidades de trabajo para las mujeres. Para las mujeres que además... Que además... Que además, lo sé porque me lo han dicho en todos lados en el estado de México, hay muchas mujeres que quieren trabajar, sobre todo mujeres que tienen más de 50 años. Que tienen mucha energía. Que tienen muchas ganas de trabajar. Que tienen mucho que ofrecer y que quieren ganar un dinerito adicional para sus casas. Que van a tocar la puerta y cuando tocan la puerta les dicen que no hay trabajo porque tienen más de 50. ¿A poco no? Pues, y son las que nos van a hacer ganar, por supuesto que sí. Por eso, vamos... A traerme oportunidades de trabajo a las mujeres de 50 años y más. Para que ustedes tengan esas oportunidades de empleo que tanto han pedido a lo largo de mucho tiempo.